Saludos amigos, ¿cómo están? Los saluda Azrael Romero Salinas y en esta ocasión estoy aquí para invitarlos a todos ustedes a visitar y suscribirse a mi nuevo canal llamado multicontenidos.tv Les recomiendo este canal ya que tiene una temática un poco diferente a este canal de paralogía. En multicontenidos podrás encontrar críticas hacia influencers, películas, a series, a cantantes, a la música o a diversas culturas del mundo y también a las personas. Pero además de todo esto también podrás encontrar temas interesantes como por ejemplo casos sobre asesinos y también en los próximos días estaremos añadiendo algunos misterios interesantes de la vida y la humanidad. Así que si quieres encontrar un canal que tenga un poco de todo incluyendo humor, críticas y comedia pasando por misterios y temas interesantes te recomiendo que vayas y te suscribas a multicontenidos.tv Actualmente le está yendo bien al canal a pesar de solo tener unas pocas semanas de haberlo creado. Me gustaría que lo visitaras y me dijeras que te parece y si te gusta por favor suscríbete. Te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a multicontenidos.tv Gracias y nos vemos hasta la próxima.